Hola, hoy vamos a hablar un poco sobre el cuerpo etérico y una de las cosas importantes para tener una salud emocional y mental. Bien, nosotros tenemos un cuerpo no solamente físico, también tenemos un cuerpo energético que no se ve, pero que existe. Somos como si fuera una cebolla, si fuéramos una cebolla con varias capas. Entonces, estas capas son diferentes cuerpos sutiles, energéticos, que no se ven, pero que están. Entonces, el cuerpo etérico tiene aproximadamente la misma extensión que el físico. Entonces, cuando nosotros tenemos chakras, la mayoría de las personas lo conocen, entonces estos chakras atraen energías. Por ejemplo, el chakra del plexo solar de Manipura, que atrae las energías vitales del sol. Vale, entonces nosotros por allí obtenemos mucha información y todo lo que necesitamos del sol. Y luego tenemos el chakra basal, que es también conocido como el primer chakra, porque está más en contacto con la tierra. Entonces, este cuerpo etérico se encuentra debilitado, este flujo de información y energía se obstaculiza, haciendo que la persona o el individuo pueda parecer indiferente, tanto en el plano emocional como en el mental. Entonces, así es como nosotros podemos entender cómo una persona puede presentar este tipo de problemas. Aquí tenemos a dónde está situado el chakra del plexo solar y el chakra raíz o el primer chakra. Entonces, nosotros así podemos ver cómo funciona la parte etérico o la parte energética que no siempre vemos, pero que es muy importante para mantener una salud completa. ¡Namasté!